En Michoacán, Acción Nacional se convirtió en un partido de cuotas que se ha desquebrajado por seguir intereses personales o de grupos minoritarios, señaló el hasta hoy militante panista y dos veces alcalde de Morelia, Salvador López Orduña, al abandonar en compañía de su esposa Laura Suárez las filas de este instituto político. Que se ha convertido, como lo dije hace un momento, en un partido de cuotas. Ya no hay las asambleas en las que nosotros vivíamos, donde se presentaban las propuestas de cada uno de ellos, donde ahora se han apoderado del partido, los grupos, donde no hay más que el interés personal, lo vemos claro. Hoy comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser militante del partido Acción Nacional. Conocer de cerca las necesidades y las fortalezas de los morelianos y michoacanos ha sido para mí muy enriquecedor. Luego de recalcar que el pan es como un tren que se ha descarrilado, el matrimonio López Suárez dejó en claro que no se afiliará a ningún partido político, pero apoyarán los proyectos de José Asunción Orihuela y Alfonso Martínez. Por la pregunta sobre el apoyo a Chón y a Alfonso Martínez, hemos platicado con ellos y creo que para nosotros es el proyecto, no es el partido el que estamos apoyando, es un proyecto que estamos buscando, donde haya la capacidad de conciliación, de concertación para buscar realmente el desarrollo de Michoacán. Con esta determinación, el matrimonio López Suárez dejó atrás 26 años de militancia en el Aldea Azul, partido al que ingresaron por seguir los ideales de don Luis H. Álvarez. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.